No volver a grabar con ningún integrante de la élite. No volver a grabar con Kiwi y Tresco. Grabar con el equipo entero de los Sixers y Booker o dejarlo con tu novia. Yo también tengo una jifeta. Pero esto parece, no sé. Raycover, toma uno. Sí, sí, foto de equipo de eSports. Ponte equipo de eSports. Esto va para el Insta, eh, mira. Foto para el Insta ahora. Ahora para el Tinder. ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos un día más a mi canal. Soy Tresco y hoy haremos un vídeo que es muy típico de cuando juegas con tus colegas. ¿Queréis dejar de hablar? Por favor, habrá camiseta, tío. Esta puta mañana. Hombre, no iré con la misma mañana. Es un juego que seguro que habéis hecho con vuestros colegas. Yo creo que de copeo, es muy típico. Sí, es muy típico de copeo. ¿Qué preferirías? ¿Qué prefieres? Eh, haremos preguntas randoms. No hemos preparado nada porque somos un puto desastre. De copeo. De copeo, ¿no? De copeo. ¡CAMPEONES! El tema es, una respuesta estará en este lado y la otra en este. Esto es un poco tipo el vídeo que hicimos en su momento con la élite. Con perdón, sí, es verdad. Claro, pero no estamos en la élite. ¿Qué te gustan más? ¿Rubias o morenas? Rubias o morenas. Morenas, rubias. Vale. Pues morenas. ¡Bah! ¡Bah! Es que, tío, es el típico, tío. ¿Qué ves? ¿Morenas dónde? Una norma. ¿Has tirado rubias tú? Yo rubias, hombre. Mi novia rubia. Más me vale. Te tiras un mes. Único tema es... ¿Eh? La tuya es morena. Mi novia. Es morena, tengo. Cállate. Hay que mojarse. No se puede llorar en medio, nadie. Vale, vale, ¿eh? Y tiene que estar claro, ¿no? Vale. ¿Rubias o morenas? Aquí, no. Morenas aquí. Se ve en la cámara. Rubias ahí, punto. Es enfadado. Punto. Coca-Cola. Rom. Única y exclusivamente para el rom. ¡Ah, no! Que quiero un poquito de Coca-Cola. ¡No! Coca-Cola. Rom. Punto. Likes. ¿Cuántos? Muchos. Muchos. Muchos pocos. Muchos o pocos. ¡Ah, el correo! Vale, vale, vale. ¿Monetizar o no monetizar? No monetizar. No monetizar. Perdí el TikTok. ¡Oh, es como el TikTok! ¡Sí! Pichas largas, pichas largas, pichas cortas. ¡Pichas cortas! Lo siento. Es más, aquí arriba tendrías que poner, por ejemplo, rubias... No, sí. Rubias morenas. Morenas. ¿Sabes? Yo sé que hace tres minutos que habéis entendido el vídeo, pero no sé, nos apetece hacer esta tontería. ¿Y si dices morenas, morenas? La cuestión del vídeo es... Dale ya. Morenas o rubias. El vídeo se va a llamar morenas o rubias. Vale. Venga, vale. Eh, no. Yo no sigo, si no deberéis matizar likes. ¿Cifra de likes? 22.000. 23.000. 23 como Mike. 22 como Mike Jr. 23 como Mike. Eh, empiezo yo. ¿Rubias? ¿Cómo va? No, en serio. Escúchame, escúchame. ¿Cómo va el juego? Twitch, YouTube. Twitch, YouTube. Hay tres segundos, eh. Si no pierdes el punto. 3, 2, 1, ya, vale. Todo este momento. ¿2019 o 2020? ¿2020? ¿2019 o 2020? Pero no es un desgraciado. No sé lo que ha pasado en 2020. Vale, pero... A ver, abraza a ti. A ver, abraza a ti. A ver, abraza a ti. Sí, 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 sí. Muy tope, eh. Ahora, elegir entre dinero y amor. Dinero, amor. ¿Tú también? No, no, ya, no. ¿Ver tu deporte favorito? Ver. ¿Ver tu deporte favorito? ¿Jugar tu deporte favorito? ¿Jugar para vosotros jugadores, no? Diríamos. ¿Tener o no tener? Esa es la cuestión. ¿Tener salud, pero no dinero? Ahí. ¿O tener dinero, pero no salud? Todo salud. No tiene sentido. Todo salud. No, a ver, no es 100 euros. De la fecha ya nos entendemos. No, yo salud. Yo salud. Yo también. ¿Muchas relaciones esporádicas o una relación larga? ¿Sí? No. Ah, está bien. Se ha hecho el machote, pero después ya he ido. ¿Un p*** o siete p***? Pues si te voy a decir es cada día. Por eso. Es buena esta, ¿eh? Un p*** o siete p***, ¿eh? Que te quiten los f***. Y que te quiten los p***. Ahí. ¿Qué p***? Uy, qué machito sois. ¿Qué más vale p*** en mano que p*** en tu mano? ¿Tener un hijo ahora o no tenerlo nunca? ¿Dónde? ¿Tener un hijo ahora o no tenerlo nunca? ¿Qué más vale p***? Buah, no sé. ¡Wow, hombre! ¡No! Sí, sí, sí. ¡No te lo he dado nunca! ¿No te lo he dado ahora? Pero ahora no lo quiero para nada yo, ¿eh? Yo no lo quiero, joder. Yo lo prefiero ahora. Tresco Ball está diciendo que no quiere a su hijo, ¿eh? Baby Tres. Lo siento, ¿eh? Tresco Baby. Tresco Baby. Tresco Mid. Bueno, va, vamos a seguir. Vamos a ver. Tresco Super... Si te ha hecho gracia, aquí. Si no, aquí. La verdad es que te editan los vídeos, los editas tú. Todo tiene cosas buenas y cosas malas. Yo estoy aquí. Pero yo me quedo que te los editen. No, no, no. No es un preferirías, es un real life. O sea, si te los editan o no. Sí. A ti también. No todos. No, claro. El vídeo de presentación del trabajo al final de curso, tal vez te lo editas tú. Escuchadme. Colaborar con grandes marcas que os paguen poco o colaborar con pequeñas marcas que os paguen mucho. Y luego es el que hace publicidad con t-shirts. Marca t-shirts. Porque no vienen las grandes marcas. Vale, tener en tu nariz un p*** o en tu p*** una nariz. ¿Cuál es cuál? ¿Tener un p*** en tu nariz o tener una nariz en tu p***? Una nariz en tu p***, bro. Todos. Todos. Una nariz en tu p***. ¿Tenerías sin p***? Ah, vale. ¿Te refiero dos p***? No, dos p*** así. En los p*** se iré volando. Se lo normales, t***. ¿Tú qué haces ahí? Sin p***. ¿No te gusta tu p***? Sin p***. No, no, no es eso. Es en tu nariz tienes un p*** o en tu p*** tienes una nariz. Claro. Si vengas en una nariz en tu p***, tu nariz sigue igual. Ya, pero es que aquí tienes una nariz. ¿Tienes aquí tienes? Una nariz. Y que te harás una p*** de nariz. Es que ahora tengo, para lo que tengo, a veces, no subir más... ¡A punta! No subir más vídeos a YouTube, pero tener dinero, no dinero delimitado, pero tener un millón de euros. O subir los vídeos sin monetizar. Welcome to Edge, I'm here, boys. Sin monetizar. Sin no ganar ni un euro de YouTube. Pero lejos que te vaya muy bien. Ah, que me vaya muy bien. Pero no tienes acciones. Yo saco el dinero por todos lados. Claro, yo tengo que sacar acciones aquí y me gano más que un millón. Vale, pues por la última razón. Oh, es que un millón de euros. Pero me dice, te va muy bien, muy bien, Gref. Es que un millón de euros. Pero sin monetizar. Muy bien, acciones. Gref. Un millón de euros. Porque puedes tener Twitch. Da igual. Pero si me va muy bien, también tengo Twitch. Y Twitch mejor que el tuyo, que aquí tengo más de cara de YouTube. Crack. Me ha convencido. Poner los cuernos a tu novia o que te los pongo ella a ti. Yo que me los ponga. Yo no soy mala persona. Yo nunca los opongo. Pues te juro que creo que iría aquí por lo que dice Kiwi. Es decir... Yo nunca los pondría. Yo no los pondría ni los he puesto. Pero antes los pongo yo, que me los ponen. No, pero es que tú aquí, por mucho que lo pases mal, no has hecho nada mal. Claro. Tú entiendes... Tú entiendes tranquila. Este que es. No, no. Tú ya está. No, no. No, no. La gente ya lo ha visto. 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 Saber que siempre que sales de fiesta, siempre, te pillas una cogorza tremenda o no poder volver a beber de fiesta. Porque decido cuando salgo. Decido cuando salgo. No, 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 no. Decido cuando salgo. Vale, pero no sabes. No bebes de fiesta. Pero es que has dicho pillar una cogorza como algo bueno. Tío, pillar una mala. Ya, eso es verdad. Pero bueno, una cogorza. Sales menos, pero cuando vas, pues mira el tono, mira el tono, mira el tono de la cogorza. ¡Cogorza! Has dicho una cogorza buena. Y yo he dicho cogorza. ¡Cogorcina! ¡Cogorza! ¿Cogorcina? No. ¡Cogorza! Yo no fomento al consumo de todo. Yo tampoco. Yo no estoy diciendo cogorza, estoy diciendo cogorza. Ser feillo, pero ser el que mejor viste del mundo, o ser muy guapo, pero dar pena siempre vistiendo. Y no puedo mejorar, o sea. Claro, es que es que es... Vistes bien, siempre vistiendo la presión. Vena, yo primero... Pero feo es feo. No, he dicho feillo, en plan, yo que sé, como tú. No, como tú. No, porque ya guapos... Guapos ya. Pero tú, que eres así feillo, pero vistiendo muy bien, cuidado, mira ahora. Me vistes mal. Porque estoy en la canceta. Claro, por eso. Lo guapo es que cuando vistes bien y eres guapo, por ejemplo, yo, a un guapo, por muy mal que se vista, le queda todo bien. Mira, se viste bien. ¿Te has visto alguna vez a algún modelo de estos con chándal? Te dices, hostia. En cambio, ves a un feo con chándal y dices, pa' una vez que se la declara. Es un mecánico del barrio. Ya, pero un feo. Que no me entiendes justificante, bro. No, comprate, 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 comprate. Que se arregla, que se viste guapete, que dices, vale, su puta polla, no es guapete, pero es vestido. Y dices, mira al feo que viene mal vestido. Ahora no puedo comprar nada para ir de compras. Hacer un trío con dos chicos y la chica o dos chicas y un chico. Y tú serás chico, ¿le explicas? Yo, yo creo... Hazme caso, hazme, hazme, hazme... Vale, de aquí, ¿quién ha hecho un trío? Tú has hecho un trío, tú has hecho un trío, yo sí. Y lo mejor es estar aquí. ¿Lo has hecho con dos chicas? Con esta, venga, chaval, venga. Pero si lo he hecho con dos chicos. Vale, pero dos chicos desconocidos es distinto. Ah, pero estamos hablando de un colega. ¿Tú te crees que es en plan... ¿Te agobias? ¿Dos chicas? Me agobio. ¿Te agobias? Una subiendo el jugador de mi carrera y la otra ya al tema. Una haciendo un icono base. Una preparando el temario, los pañuelos, la llorería. Y la otra ya... Jugando FUT Champions. Una base. Eh, y si me das a escoger, que las dos se vayan a jugar y me voy a poner una p***. ¿Qué te vas a escoger? Yo el trío la haría. Yo de base, ella de una de dos, y la otra de Pivot. Claro. De ganar más el parque. Tengo una muy buena y la tendréis que pensar de verdad. Comer siempre lo que queráis. Eh, lo que os salga tal, porque os sale gratis y no os engorda lo que queráis. O hacer el amor siempre de la que vosotros queráis. Bro. ¿Tú sabes lo que es comer? Escucha. ¿Tú sabes lo que es comer? No sabes lo que es p***. No. Sí, bien. Bro, ¿qué? Vale, escuchadme. No te gusta ese p***. Vale. ¿Qué es la verdad? Me encanta ese p***. Pero comer siempre lo que quieras, sin engordar, gratis. Mira, ¿sabes qué vas a hacer? Mira, vas a ir al cine, vas a ver una peli mía, p*** a la chica que más me gusta y tú comiendo con las palomitas. No, unas palomitas. ¿Qué mueren las palomitas? Eh, un hamburguesote con sus patatas. Bro, siempre que quieras. Mira la pizza. Pero... Y luego lo llevas gordo. ¿Por qué un poco Pepsi? ¡Tío, bro, comer, eh! Pero tú tienes que p*** ya de estar... ¡Pero comer! Pero es que nosotros no seríamos gordos tampoco. No, habría que cuñar un poco mejor a la p***. Al final no me quedas. Es que f***. Es que f***. ¡Ah, chicos f***! ¡Hombre, f***! Siempre se acaba cambiando, eh. Es que... Me acabo de... Me acabo de pensar en... Ser el futbolista mejor pagado y que te reconozcan en todos los lados. Por ejemplo, Neymar, Neymar, ¿vale? Ser Neymar. O ser el actor porno más reconocido y mejor pagado y mejor todo. Y que te reconozcan por eso. Vale. Veo que está claro. Eso ya está mucho. Porque la fama sería distinta. Es que para mí, si hubieras dicho actor normal, me lo hubiera pensado un poco más. Actor normal, actor normal. ¿Actor normal? Yo actor normal antes que futbolista. No, yo futbolista. Tío, Neymar. No, pero yo actor, bro. ¿Qué? ¿Qué? Actor, tal. Te ves en la... Te ves en el cine. Futbolista, tal. Futbolista, mucho entreno, mucho tal. Tío, estás desprestigiando a los actores. ¿Qué dices? Al revés, está diciendo que es la hostia. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale. Era para tirar. Para tirar mi fe. A ver dónde sale, ¿no? Vale, para acabar el vídeo habrá una pregunta personal para cada uno. ¿Vale? Muy rápido. Vale. Te das por. No volver a grabar con ningún integrante de la élite. Sí. No volver a grabar con Kiwi y Tresco. Views. Ahí está. No, se está cajando saludo. Ay, aquí. No, se va a volver a grabar con Kiwi. Bro, vosotros sois amigos. Amigos de... Con vosotros se pueden hacer mil cosas. Grabar es una cosa que tenemos muy secundaria. Con los de la élite nos conocimos básicamente por YouTube. Entonces lo principal que hacemos, aparte de que somos muy colegas, que somos gente de verdad, amigos... Cállate. ...es grabar. Cállate. Es ridículo esto. Sinceramente, o sea, no podría seguir con mi vida normal sin ninguna de estas dos cosas. Para de grabar, vale, ya. Kiwi te toca. Cerrad tu canal de YouTube ahora mismo aquí y saber que no vas a tener relaciones sexuales durante dos años. ¡Oh! Cerrar el canal de YouTube. Cerrar el canal no cerrar la p***. Al final es una de las dos cosas. Durante dos años, bro. Tengo la Twitch. Dos años. Twitch full. ¿Cada día Twitch? Cada día tú. Son dos años, tío. Bueno, porque tú ya los llevas, pero... Entonces, son Twitch cada día, directo cada día en Twitch. En Mixer, en todo lo que sea. Y voy anunciando. Eh, en medio año vuelvo a YouTube. Un cajón down. Un cajón down. Dos años, TikTok. Y se murieron por hacerlo con Kiwi. ¡Ah, no! Resumo lo de Twitch a YouTube. ¡Eh, espérate, mamá! ¡Más culo! Grabar con el equipo entero de los Sixers y de ebooker o dejarlo con tu novia. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No sé, es para miniatura. No. Dios mío, no tiene sentido. Es una mala y una buena. No, al revés. O sea, dejarlo. O sea, grabar y dejar a tu novia. O quedarte como estás sabiendo que nunca vas a grabar con ningún jugador de los Sixers Ni Demi. Da igual, pida de aquí. Si, en total, lo vas a grabar. ¡Oh! Ship, 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 ship. Nada más, chales, espero que os haya encantado este vídeo. Si queréis ver más cositas con esta gente, tenéis el canal de Xbox por aquí. Y darle que ir por aquí. ¿Cómo hemos hecho likes? ¿Cuántos? Rápido. 22. Ah, sí, 23. ¿Cómo he hecho likes? ¿22 o 23? ¿Cómo he hecho Michael Jordan? ¿Cómo he hecho Jackson? Lo he hecho queriendo. ¿22.500? No, 23.000. No, 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 no ¡Gracias!